de la ciudad de Andrés Manuel López Obrador que no se dará ni un paso atrás en el combate al huachicoleo. Informó que el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco fue blanco de un sabotaje lo que causó desabasto en entidades como la Ciudad de México. Agradeció a la gente por su paciencia así como a los transportistas, los distribuidores y todas las personas que han resultado afectadas por las acciones emprendidas contra el robo de combustible. Organizaciones de la sociedad civil, órganos autónomos y hasta la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos arremetieron contra la creación de la Guardia Nacional. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, sugirió crear una corporación intermedia, civil y especializada para hacer frente al problema de la inseguridad en el país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició un segundo mandato desafiando un cerco diplomático de gobiernos que cuestionan la legitimidad de su reelección. El mandatario gritó, Viva México, para agradecer la presencia de la representación de nuestro país en su toma de protesta. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en esta, la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y lo invito a que este jueves 10 de enero se quede con nosotros porque hay muchísima, muchísima información, además del tema del desabasto de gasolina por la estrategia del gobierno federal emprendida contra el huachicoleo. También se suma un dictamen muy importante que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Me refiero a la creación de la Guardia Nacional, de eso estaremos hablando en esta hora de información. Los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús González. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Vianey, gracias. Muy buenas noches también al auditorio. Vianey, por cierto, mañana es viernes. Por aquello de los días que chuve. Es que ansía tanto el viernes, pero en fin, ya estamos todos listos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. En Veracruz, la Secretaría de Energía aseguró que la falta de combustible en diversos estados del país y el transporte en pipas durará lo que sea necesario. Así lo dijo su titular Rocío Nález. Sí hay productos, sí estamos comprando productos. Eso sí, las terminales están llenas, bueno, no llenas, pero sí tenemos mucho producto y se está moviendo. Sí es más lento que el ducto, sí es un poco más lento. Ya la gente se les ha pedido comprensión para que no vayan a hacer compras de pánico. La compra de pánico tiene este efecto. Si una cisterna de una gasolinera en flujo normal se vacía en 12 horas, 15 horas, en una compra de pánico va toda la gente y en dos horas quedará vacía. No se dará ni un paso atrás en el combate al huachicoleo, advirtió este día el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a seguir desplegando todas las acciones que sean necesarias. No va a haber marcha atrás, ni un paso atrás. Y el jefe del Ejecutivo Federal explicó que el desabasto de gasolina en la Ciudad de México y otras entidades del país se debió a un acto de sabotaje en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco. El problema de la escasez de gasolinas en la Ciudad de México se originó y ya estamos avanzando porque hubo un sabotaje a un ducto de conducción de combustible de gasolinas de Tuxpan-Azcapotzalco. Y ya vamos hacia la normalidad en la Ciudad de México, en el Estado de México y en otros estados. Por cierto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió hoy con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para analizar el abasto de gasolina en la capital. Hay una decisión que yo creo que tenemos que entender todos los mexicanos y mexicanas, que es no se puede seguir vulnerando la soberanía nacional con el robo de combustibles. Y en eso yo creo que están tomando las mejores decisiones, están preparados, tienen una estrategia. Anuncia la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ya se vigilan y congelaron algunas cuentas bancarias relacionadas con el huachicoleo. En coordinación con la UIF, con la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos ya detectando algunas de las cuentas que precisamente estaban relacionadas con el robo de combustible. Y en ese sentido estamos desde luego ya congelando las cuentas, por una parte, y por otra parte poniendo a disposición del Ministerio Público la carpeta de investigación para que se lleven a cabo todas las investigaciones relativas precisamente a estas gentes que estaban involucradas. Exige la Coparmex al gobierno federal una revisión de emergencia de la estrategia para combatir el robo de combustible. Exigimos una revisión de emergencia de la estrategia integral para enfrentar este fenómeno de tal manera que se pueda restablecer la normalidad del suministro a la brevedad posible. Ante el desabasto de gasolina en diversos puntos del país, en el mercado, en línea de Facebook, hay usuarios que venden 20 litros del combustible en 700 pesos. Aquí en la Ciudad de México captan en video el momento en el que seis personas se enfrentaron a golpes mientras hacían fila para cargar combustible en una gasolinera ubicada sobre Calzada de Tlalpan. Y falleció el padre del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en su cuenta de Twitter. El mandatario estatal escribió con profunda tristeza, les comparto el fallecimiento de mi padre, Alfredo del Mazo González. Advierte la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Cloutier, que de aprobarse en sus términos la creación de la Guardia Nacional, serán los militares quienes definirán quién encabezará el próximo gobierno federal. Organizaciones de la sociedad civil, órganos autónomos y hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos arremetieron hoy contra la reforma constitucional que pretende aprobar el Congreso para crear la Guardia Nacional. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, sugirió crear una corporación intermedia, civil y especializada para hacer frente al problema de inseguridad en el país. 14 años después, 14 años después, la periodista Lidia Cacho recibió una disculpa pública del Estado tras las violaciones a los derechos humanos cometidos en su contra. El caso se remite a la publicación del libro Los Demonios del Edén, en la cual la periodista reveló una red de trata de personas protegida por el gobierno federal y estatal. El gobierno tiene la responsabilidad de utilizar los próximos seis años para crear verdadero Estado de Derecho. Eso no solo será posible si sus líderes en cada área del Estado asumen que deben admitir la verdad y no crear realidades alternativas y complacientes. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, acusó que el anterior gobierno del Estado, a través de la ahora extinta Fiscalía General, subreportó cifras de delitos ocurridos en la entidad. También en información local, la procuradora de Justicia, capitalina Ernestina Godoy, aseguró que en administraciones anteriores se maquillaron estadísticas delictivas para simular una disminución de la incidencia. Es una simulación, es un engaño a la ciudad buscando decir que habían bajado los índices delictivos. En el Congreso de la Ciudad de México quedó formalmente instalada la Comisión Permanente de la Primera Legislatura. Tenemos tareas a desarrollar importantes, darle seguimiento a temas que son de interés de la ciudadanía. Vamos a estar analizando y discutiendo diversos puntos de acuerdo. Tenemos facultades inclusive para generar acciones de dictamen, de puntos de acuerdo. Veremos cómo se construye la agenda de los demás partidos. En Tamaulipas, el fiscal general del estado, Irving Barrios Mojica, precisó que fueron 21 los cuerpos encontrados en un rancho del municipio de Miguel Alemán. Ayer la Sedena informó que se encontraron varios cadáveres calcinados y vehículos quemados en el rancho Los Hinojosa del poblado Los Tres Portones. En el panorama internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició un segundo mandato desafiando un cerco diplomático que gobiernos cuestionan la legitimidad de su reelección. El mandatario gritó, ¡Viva México! para agradecer la presencia de la representación de nuestro país en su toma de protesta. Hay que recordar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador omitió declararse en contra de esta reelección de Maduro en la declaración de Lima. En esta hora del mediodía del 10 de enero del año 2019 están pendientes de este importante acto de carácter constitucional, institucional que es un paso de paz para nuestro país. De los Estados Unidos mexicanos, ¡Que viva México! Bienvenidos a la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, más adelante le estaremos dando todos los detalles acerca de este problema en la distribución de energéticos que se ha presentado en varias entidades del país, en 10 estados ya, incluido la Ciudad de México. Las filas kilométricas de autos buscando algún tipo de gasolina en varias estaciones de servicio y esto pues ante los problemas de distribución que se han presentado por la estrategia federal en contra del huachicoleo. Es decir, la distribución ya no se está haciendo a través de los ductos sino a través de las pipas que están tardando muchísimo, muchísimo en llegar. Pero antes de darle los detalles de este desabasto que por supuesto preocupa a la ciudadanía y también nos ocupa aquí en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo, déjenme mostrarle lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados porque hay una importante discusión acerca del dictamen con el que se crearía la Guardia Nacional. El día de hoy, diferentes organismos, tanto de la sociedad civil como la propia ONU, como la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, advirtieron a los legisladores, en específico de Morena, que este dictamen militarizaría al país. La información es de nuestro compañero Alejandra Alfaro. Por tercer día consecutivo, la insistencia de una Guardia Nacional en manos de civiles se hace presente. Este jueves, instituciones y organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron sus preocupaciones sobre una estrategia de combate al crimen que deja de lado el respeto a las garantías individuales. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, aseguró que la Guardia Nacional no garantiza el término de la impunidad. La Guardia Nacional representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos, con una visión coyuntural y de corto plazo. Genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no garantiza en modo alguno ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contrabonir sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos. Por su parte, Jan Yarab, representante de la ONU para los Derechos Humanos, consideró que la Guardia Nacional no brinda jerarquías ni permite garantizar que no volverán a ocurrir violaciones de derechos humanos por parte de los efectivos militares. Que el dictamen no brinda garantías de no repetición ni permite inferir que no volverán a suceder las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en el pasado. Segundo, que la fusión de la Policía Federal con las Policías Militares debilite los esfuerzos de construir y fortalecer a las corporaciones civiles, que según nuestra oficina y otras instancias internacionales de derechos humanos, el país necesita. En tanto, Marielena Morera, de México Unido contra la Delincuencia, insistió en que más allá de una Guardia Nacional, se debe apostar por el rescate de las policías. Asimismo, aseguró que el dictamen que da vida a la Guardia Nacional incumple con las obligaciones que tiene México con organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. El proyecto de dictamen que se está promoviendo por este gobierno no solo no es compatible, sino que es opuesto al establecido por la Corte Interamericana, pues con una Guardia Nacional a cargo de las instituciones militares y con rango constitucional. La intervención militar no es extraordinaria, no es subordinada, ni complementa al poder civil y tampoco incorpora mecanismos de fiscalización. Para la ciudad y el mundo, Alejandro Alfaro. Vamos a una pausa y al regresar estaremos hablando con un especialista sobre este tema. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!